¡Hola! Bienvenidos a la clase de inglés. Hola chicos, bienvenidos a la clase de inglés. Hoy día vamos a aprender una nueva clase y se llama My Face, mi rostro. Van a repetir conmigo, ¿ok? One, two, three. My face. Una vez más. My face. Significa mi rostro. Ahora papitos y mamitas que también están acompañando a sus pequeños repitan después de mí, ¿ok? My face. Muy bien, muy bien. Mi rostro. Vamos a aprender las partes de nuestro rostro, ¿sí? Tenemos aquí los ojos, orejas, nariz y boca, ¿verdad? Ojos, orejas, nariz y boca. Pero ahora lo vamos a aprender en inglés. Vamos a empezar con los ojos. En inglés, ojos se dice eyes. Repeat, repitan. Eyes. Ojos, ojos, eyes. Vamos a poner por aquí eyes. Ahí están ojos, eyes. Ahora orejas. En inglés se dice ears. Orejas, ears. Orejas, ears. Una vez más. Ears, orejas. Vamos a colocar por acá. Ahí está, donde está señalando la flecha. Ears. Ahora tenemos nariz, nariz. En inglés se dice nose, nose. Repeat, nose. Vamos a colocar por aquí nose. Nose. Y por último, tenemos la boca. En inglés se dice mouth. 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 Boca. Ya hemos completado las partes de nuestro face. Repeat. Eyes. Ojos. Ojos. Ears. Orejas. Nose. Nariz. Mouth. Boca. Very good. Ahora lo vamos a hacer con claps. Aplausos. Como la vez pasará claps, aplaudimos. Claps. 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 Aplausos. 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 Repeat. Repitan. My face. Mi rostro. My face. Mi rostro. My eyes. Mis ojos. My eyes. Mis ojos. My ears. Mis orejas. My ears. Mis orejas. My nose. Mi nariz. My nose. Mi nariz. My mouth. Mi boca. My mouth. Mi boca. My face. Mi rostro. My face. Mi rostro. Very good. Ahora observen aquí. Aquí tenemos un pencil. Un lapicito. Y este lápiz significa que vamos a unir. Con ayuda de mamita y papito, vamos a unir los nombres con los dibujos. Tenemos aquí la palabra ears. Es nuestra primera palabra. Ears. ¿Cuál de las partes de nuestro rostro será? Serán ojos, boca, oreja o nariz. ¿Cuál es ears? Very good. Las orejas. Entonces vamos a unir con las orejitas. Muy bien. Ahora tenemos eyes. ¿Cuál será eyes? Los ojos, la boca o la nariz. Muy bien. Los ojos. Ya está. Ahora tenemos la palabra nose. ¿Cuál será nose? ¿La boca o la nariz? La nariz. Excelente. Unimos. Y por último tenemos la palabra mouth. ¿Qué es mouth? La boca. La boca. Excelente. Muy bien. ¿Ven qué tan fácil ha sido la clase del día de hoy? Vamos a volver a repasar la parte de nuestro face. My face. ¿Ok? Repetimos. Repeat. Eyes. Ojos. Ears. Orejas. Nose. Nariz. Y por último, mouth. Boca. Ahora yo voy a señalar las partes y ustedes con mamita y papito se van a ayudar para responder. ¿Ok? Vamos con la primerita. A ver, cualquiera, cualquiera. Escojo. Nariz. Nariz en inglés. Se dice... Very good. Nose. A ver, sigue escogiendo. Boca en inglés. Se dice... Very good. Mouth. A ver, escojo, escojo uno más. A ver, ojos en inglés. Eyes. Excelente. El último. Orejas. Ear. Very good. Han estado muy atentos y felicitaciones. Oh, la clase de hoy día se ha terminado, pero nos vamos a ver la siguiente semana. Así que cuídense mucho. Besos, abrazos, alabarse bien las manitos. ¿Ok? Bye, bye.